...materiales del atentado contra Cristina Kirchner. Y vamos a recibir al senador nacional, a Mariano Recalde, que tiene la amabilidad de venirse hasta aquí, hasta los estudios de C5N. Buen día, Mariano, gracias. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Por la visita. Bueno, muchísimo por hablar respecto a un tema del que se habla muy poco, la verdad. Exactamente. En los medios de comunicación. Hay poca cobertura respecto a lo que fue un atentado gravísimo, ¿no? Bueno, empiezo por lo obvio. ¿Dónde estamos parados y por qué tenemos a Zabac Montiel y a Brenda Uliarte en el banquillo por un lado? Y tenemos otra parte de la causa que debiera investigar posibles autores intelectuales, con muchísimas pistas de mínima, muchos indicios, para tirar del hilo, que quedó ahí. Totalmente. No se está hablando del tema. Los grandes medios de comunicación no tratan, no investigan, no lo tienen en agenda. Y la justicia tampoco. Y acá el Poder Judicial, particularmente como Dropi, la jueza Capuchetti, el fiscal Rívolo, lo que hicieron fue una típica maniobra para no ir por una investigación profunda que llegue hasta sus últimas consecuencias, sobre todo para saber quiénes fueron los autores intelectuales de esto, que es lo que hicieron, se pararon. Hoy estamos asistiendo a un juicio oral donde solo se juzga a los perejiles, solo se juzga a estos marginales que fueron los que finalmente se constituyeron como autores materiales. Pero hay pruebas y hay, sí, Zabac Montiel, Carrizo y Berenda Uliarte que ya confesaron, que aparte los llevan a juicio oral porque no les quedó otra, porque se hubieran podido tapar y decir que fue un autoatentado o poner dudas sobre quiénes son los responsables, que lo están haciendo, ahora cargando sobre la custodia de Cristina, ¿no? Parece que la culpa es de la víctima, otra vez, porque todo es culpa de Cristina en este país, hasta del intento de homicidio sobre ella también se la culpa. Pero lo cierto es que estos tres tipos son los autores materiales que están siendo jugados porque aparecieron casi en vivo y en directo y los vio todo el mundo y finalmente no se pudo tapar. Lo que sí se está tapando son cosas que aparecieron muy graves, muy graves, vos lo decías. Una pista política pero seria, con indicios precisos y concretos de la participación, como partícipes necesarios del atentado, de funcionarios del gobierno, de Patricia Bullrich, de su segundo en ese entonces, Gerardo Milman, por un lado, y por otro lado el financiamiento de la familia Caputo. Sí, la verdad es que hay de todo, digo, una causa que hemos investigado mucho. Bueno, ustedes del otro lado también siguieron, por ejemplo, cuando aparece el financiamiento a Revolución Federal, ¿no? Revolución Federal que en los días previos se proponía hacer tal cual lo que hizo Zabac Montiel. Tal cual. Bueno, la familia Caputo que supuestamente pasó por la puerta de una carpintería que no tenía cartel a la calle, compró un montón de muebles que en realidad fueron destinados al sur del país, a Neuquén. Sí, que después no se compraron. Tío, todo un delirio. Que era un carpintero que nunca había vendido nada en su primer factura de Zagaputo, que le llega la plata justo el día antes de la primera marcha, de la que participa también Brenda Uliarte. Brenda Uliarte participa de las marchas de Revolución Federal, donde en los chats se discutía de matar a Cristina y el mecanismo para hacerlo, que fue el que utilizó finalmente Zabac Montiel y Brenda Uliarte, de infiltrarse entre la gente y sacar el arma ahí, así textual lo decía Jonathan Morel. Y en una carpintería que estaba ubicada justo, todas casualidades, ¿no? Pasó por ahí, por Bulogne, pasó la hermana... Y a Caputo. De Caputo, casualmente, vio algo que parecía una carpintería, porque no tenía ningún cartel de carpintería, se metió, había uno que había terminado un curso por YouTube de carpintero, le encargó para unos edificios de lujo... Millones y millones. Muebles, millones. El pago llega el día antes de la marcha. Y el segundo pago llega, ¿cuándo? El día antes del atentado. Y no se sigue investigando por ahí. Después, eso con la familia Caputo, ¿no? Todas casualidades, no, la verdad que no son casualidades. Es evidente y estaba mal, incluso mal disimulado. Berreta, de manera berreta, se ocultaban las conexiones. De mínima son indicios muy fuertes que la justicia tiene que responder, profundizar y responder. Pero aparte, no solo lo investiga, sino que además pasaron cosas muy graves. A Zabac Montiel, el día que lo detienen, le secuestran el celular. Se lo queda la jueza Capuchetti y al día siguiente, cuando lo mandan a la policía, en 12 horas que lo tuvo la jueza en su poder, se borró todo el celular de Zabac Montiel. No existía celular en la Argentina más importante ese día que el de Zabac Montiel, ¿no? Estando en poder de la jueza. Y todavía no dio explicaciones. Bueno, si hay una causa penal por eso, todavía no dio explicaciones. Y después la otra pista, también tremenda, que no me diga que son casualidades. El día del atentado, un asesor de un diputado llama totalmente compungido, diciendo, che, te voy a contar algo que me pasó ayer. Estaba en Barca Zablanca, en la esquina del Congreso, y sentado al lado de Gerardo Milman, que era diputado, que estaba con sus dos secretarias, hablando y me quedé escuchando. Y en un momento dice, cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. No le dio bola, pero al día siguiente vio el atentado y dio aviso de eso. Y la investigación determinó que efectivamente Gerardo Milman estaba ese día con su secretaria Zabar, a esa hora, con otras personas que también fueron mencionadas, que también estaban, su guía de las cámaras, que al otro día viajó a la costa efectivamente, y que hubo un atentado. Y que hizo la jueza nada, hasta que al final la cámara lo obligó a pedirle los celulares a Milman, un mes o dos meses después. Imagínate lo que pedí dos meses después. Te agrego algo, digo, entre todas estas irregularidades, porque uno también siguió mucho el devenir de esta causa, una de las asesoras de Milman, que ahora es ex asesora, declaró ante la justicia que le borraron el celular. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuando lo entregan, lo entregan todos borrados. Y en ese momento de campo, ¿por qué está borrado? No, porque para preservar mi intimidad, bueno, me resta la explicación. Borraron los celulares porque le dieron tiempo para borrarlo. Pero en el medio, una de las secretarias se quiebra y pide declarar. Y va a declarar y cuenta que en realidad no lo borró ella, como había dicho, sino que la llevaron, ¿a dónde? A la fundación de Patricia Bullrich. A reunirse con un perito informático. ¿Qué perito informático? Que fue el perito electoral informático en las últimas elecciones y que hoy es funcionario del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. En la fundación de Bullrich se borraron los celulares. Entonces, la ministra de Seguridad de la Nación, que para mi ley era una persona que ponía bombas en los jardines de infantes y que ahora hace ciberpatrullaje, es la encargada de que todos estemos tranquilos y seguros. Mientras que la justicia federal de Comoropi mira para otro lado. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Es muy grave en términos democráticos, en términos institucionales. Y que no se esté hablando mientras transcurre además un juicio oral, salvo honrosas, muy honrosas excepciones, es realmente trágico para la Argentina. Sí, con la cantidad de cuestiones que estamos enumerando, ¿no? Digo, hablamos del financiamiento de una posible... Digo, posible porque es deber de la justicia. Debiera ser la tarea de la justicia profundizar y respondernos. Pero en todos y cada uno de los ejes, de los hilos, de los que había que tirar, se hizo todo lo posible para que no hubiera respuesta. Esconderlo lo más posible. Hubo una política de encubrimiento, clara y concreta. De encubrimiento, para que haya impunidad respecto de los poderosos que estuvieron detrás de este atentado, que es realmente un quiebre del sistema democrático, de la vida democrática en estos ya más de 40 años. Y vos creés que esto se corta en Zabac, Montiel, Uliarte y Carrizo en cuanto a las consecuencias judiciales. Lamentablemente creo que va a pasar eso. La causa por los posibles autores intelectuales va a quedar cajoneada. Lamentablemente creo, y hay que pelear para que no sea así. Y lo otro importante destacar es que este pacto democrático de no utilizar la violencia como herramienta política, nosotros no lo vamos a romper ni lo rompimos. Y Cristina, en esto fue muy concreta el día después del atentado, que había una movilización enorme, que podía haber pasado cualquier cosa, ella pedir por favor que fuera pacífica y no hubiera ningún quilombo. Y no hubo nada. Sí, totalmente. Marcos. Sí, te escuchaba Mariano y veía continuidades que vos marcabas, incluso entre algunos personajes, digo, que forman parte de esta trama, Gerardo Milman, Patricia Bullrich, algunos asesores o trabajadores que estaban y hoy son parte del gobierno en alguna área técnica. ¿Qué continuidad encontrás entre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner y las políticas represivas del gobierno hoy? No, total. Un elemento más que me había olvidado, que hay que mencionarlo también. Mirá qué casualidad. Gerardo Milman, un mes antes del atentado, había presentado un pedido de informes en la Cámara de Diputados, que es público, pidiendo información sobre la custodia de Cristina, con la hipótesis de que podía haber un falso atentado para victimizarse y demás. Ya hasta queriendo condicionar la interpretación que iba a haber después de un atentado que él sabía que iba a ocurrir. Yo no tengo la menor duda de que Gerardo Milman sabía que iba a haber un atentado. Y vos me preguntabas, la relación, y sí, íntimamente vinculado. Todo esto lo hacen, todo esto existe porque hay un proyecto político económico que quieren implementar y que tiene como contrapartida a Cristina, al pueblo organizado, a las organizaciones sindicales, todo lo que combate este Ministerio de Seguridad. En vez de combatir delincuentes, en vez de buscar o investigar a los autores intelectuales, ¿cómo lo investigar? Si son ellos mismos, ¿no? De un atentado tan grave para la democracia, hacen ciberpatrullaje, destinan cientos de miles, cien mil, precisamente, millones de pesos para fondos reservados para los servicios de inteligencia, mientras le dicen que no hay plata a los comodores escolares, a las personas que necesitan medicamentos oncológicos y se están muriendo, a las universidades, a las escuelas. No hay plata para los jubilados, no hay plata. Cien mil millones de pesos para operaciones de los servicios de inteligencia sin rendir fondos. La verdad que esto es el combo del gobierno de Milley, conducido por funcionarios macristas como Caputo y Bullpitch. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Tenemos alerta, noticia de último momento.